Y en Consentido llegó la visita, tenemos lujazo en el programa, presentando nuevo trabajo, el martincho como anfitrión y el que es un bombón. Vamos a ver. Nació en Bahía Blanca, pero precozmente se nacionalizó en Ingeniero White. De purrete se descostillaba con Johnny Tolengo. También se emocionó con La Negra. A los 11 años, cantó tres canciones en su colegio, en un homenaje al general San Martín. Conquistó al público y le llovieron invitaciones de la radio, la tele y de los festivales de su ciudad. Un día tuvo la fortuna de cruzarse con el negro Lavier, que andaba de rotation por White. A partir de allí, su vida cambiaría radicalmente. A un artista como él, tendríamos que invitarlo todos los días un poco, porque para mí es un sueño dorado, que te mueve todos los sentidos y que en definitiva es el reflejo real de la llave que abre las cosas del corazón. Recibió premios por doquier, Gardeles, Sadaix, discos de oro y de platino. Se consagró en festivales como Posquín, Varadero, Jesús María y Viña del Mar. Sé que trayendo a este invitado no vamos a hacer una revolución, pero qué lujo poder escuchar a quien dice, para cantar he nacido. Hoy en Consentido lo tenemos a él, al autor, guitarrista y cantante Abel Pintos. Gracias, gracias. En toda mi carrera me habían destacado como guitarrista. Pero sos guitarrista. Toco la guitarra, no soy guitarrista porque soy bastante básico de una guitarra. Pero lo hacés muy bien. Por eso me honra que me hayan destacado como guitarrista. A mí me consta, lo hacés muy bien y te acompañás muy bien. Me acompaño, me acompaño. Para componer usás la guitarra. No, no uso instrumentos para componer. No, porque como soy muy limitado en mis conocimientos de armonía y demás, en el piano y la guitarra, que son los dos instrumentos de estudio, me limito si los uso para componer. Entonces cantás, que es tu mejor instrumento, ¿no? Y claro, porque además, ahí me encuentro en un problema a veces, porque compongo muchas canciones caminando en la calle, ¿viste? Y para no ir cantando a los gritos... Cosa que podrías hacer. Totalmente, digamos, sos de cantar todo el tiempo. Sí, sí, pero es extraño igual ir cantando así acá, como viva voz en el medio de la calle. Y entonces voy cantando las partes más graves y más tranquilas, en voz natural y despacito. Y cuando empiezo a hacer cosas más agudas, paso al falsete y entonces canto despacito, ¿no? Pero claro... ¿Y te grabás vos con teléfono, que es tan fácil, no? No, no. Una buena idea. Y claro, con el falsete por ahí después vas a lugares que cuando lo pasás al natural todo, te queda un registro gigante y hay que recorrerlo, ¿viste? Bueno. Empezaste, digo, los que te conocemos hace un montón de años y te seguimos y con mucha alegría. Empezaste, digo, sos un cantor que tiene una familia detrás también, ¿no? Con una carrera. Eso lo seguís teniendo. Es un detalle tuyo, ¿no? Viajás, siempre que nos cruzamos en las giras, estás con tu familia, o sea, con tus hermanos. Sí, con parte de mi familia. ¿Y esto siempre soñaste así, o...? Se dio de forma muy natural, porque también siempre se dio por una cuestión no cholula, digamos. Es decir, nadie está de gira conmigo porque sea mi mamá o mi hermano, o en su momento mi papá, que también estaba de gira. Sí. Estaban porque cumplían un rol y están porque cumplen un rol. Es decir, siempre pongo el ejemplo de Ariel, de mi hermano. Es mi hermano, pero no está en la banda por eso. Está porque, sinceramente, digamos, para conmigo, para con mi música y para con él, es uno de los guitarristas argentinos que yo más admiro y... Y como productor y como compositor y como autor. Y entonces, es genial que todo eso que yo admiro esté en alguien que además es mi hermano, ¿viste? Estábamos viendo imágenes de cuando eras muy chico. Yo tengo acá, mirá, el último disco de Abel, se llama Sueño del Nuevo. El último, hermoso. El nuevo. El nuevo. Sí, el último nunca. El último que hiciste. El último que cantaste. El nuevo que cantaste. El nuevo, el nuevo. Y mirá, si yo hago así... ¡Oh! No, mirá. ¿Me lo firmás? ¿Me lo firmás después? Sí, claro, obvio. Porque este es el primer disco que tuve de Abel. Sí. Donde hay una foto que yo quiero... Es fácil, chicos, no es tan complicado. Miren, esta foto. Genial. Este es Abel Pinto también. Ese fue el... Ese, que no lo dije nunca, creo. Fue el primer encuentro que tuve con León. Esta foto. Es decir, ese día yo llegué a Buenos Aires, firmé contrato con Abraxas, que era la productora que está acá en Loguito, que era la productora de Piti. Pero Piti, claro. Productor de León de muchos años. Firmé contrato con Sony Music y Piti me dice, bueno, hay que buscar un productor para tu disco. Me dice, para mí tiene que ser León. Menuda tarea, ¿no? Aparte. Claro. Me dice, para mí tiene que ser León. Y yo le digo, bueno, yo no lo conozco. Me dice, bueno, yo lo conozco mucho porque hace mucho tiempo trabajamos con vos juntos. Me dice, vamos al estudio y vemos si le gusta lo que haces y si se copa en trabajar con vos. Fuimos al estudio y estaba mezclando Orozco. Y nada, esa es... Esa foto, ¿no? Esa foto. Y nos sacamos esa foto a modo como de... medio como de entrechiste. Viste, cuando vos haces un arreglo con alguien, decís, bueno, sí, lo vamos a hacer juntos. Ok. Y te echás la mano. Sí. Bueno, fue como, bueno, registremos este momento de que vamos a trabajar juntos. Y es la primera foto que me saqué con León. Hay fotos y hay sonidos, ¿no? Que te acompañaron. Yo creo que hay un montón de gente que vos escuchás y admirás. Creo que tenemos a alguien por teléfono, ¿no? Hola, ¿Negro? Aquí estoy. ¿Qué dice, Neodolina? ¿Cómo le va? Lo tengo a Abel Pintos, que usted sabe lo que lo admira como artista y como ser humano, ¿no? Pero, claro que sí. No, que es un honor, pero es un honor enorme. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de escucharlo porque lo escucho todas las noches y... Pero qué paciencia que tenés. No, no es ninguna paciencia, es en agrado absoluto. No me quise anotar porque a mí me parece que lo más parecido a un milagro que hay en esta vida tan prosaica, tan lejana de la magia, es un tipo que canta. Bueno, la verdad es que me hace muy feliz escucharlo de verdad, de verdad. Porque además, cuando estoy de gira y a veces no puedo escuchar su programa, leo sus libros. Entonces, siempre me está acompañando de una manera u otra. Lo admiro mucho de verdad, es un honor inmenso. Bueno, bueno. Yo te agradezco mucho la paciencia que tenés para soportar tanto, digamos. De eso entra la categoría de patología, ¿no? Es probable. Bueno, pero somos muchos los que tenemos esa patología, así que no debe ser casual. Categoría de preocupación de tus familiares, del entorno. Pero te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Yo me quise anotar con este saludo, que bueno, siempre es más barato que una casa de alfajores, pero quise estar y quise anotarme. Y ojalá que nos encontremos, que nos encontremos para charlar, para estar y que lo pases bien. Que lo pases bien. Sería un honor muy grande para mí, de verdad. Sería todo un regalo de la vida. Ojalá que así sea. Bueno. Muchas gracias una vez más, Alejandro. Que te vayan muy bien en todos. Gracias, un abrazo grande igualmente. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, ¿eh? Un placer, ¿no? Uy, por Dios. Si hay un llamado que no me esperaba, era este. Porque Alejandro es un personaje, es un caballero al que yo siento de forma muy cercana a mí, por lo que le decía, lo escucho desde hace muchos años, todas las noches, cuando yo recién llegué a Buenos Aires a vivir, vivíamos juntos con mi hermano Ariel y estábamos lejos, hacía poquito tiempo que nos habíamos alejado definitivamente de nuestra tierra para empezar un camino nuevo acá. Y uno de nuestros rituales, como para sentir que uno empieza a tener que armar sus rituales nuevos y todo, nuestro ritual era, bueno, terminar de cenar y empezar a preparar todo para a las 12 poner a Alejandro y escucharlo, ¿viste? Y es muy importante porque a su vez esta costumbre de escucharlo y este gusto de escuchar a Alejandro es como una especie de legado de mi hermano hacia mí, porque mi hermano lo empieza a escuchar siendo un estudiante universitario, sabemos bien que Alejandro tiene mucho público universitario, ¿viste? Sí, que lleva muchos años de muchas generaciones. Entonces, es un personaje que yo siento muy cercano por un lado, pero que muy lejano por otro en el sentido, primero por la admiración, y segundo porque yo he ido a verlo cientos de veces en vivo, a escuchar el programa en vivo, y nunca me atreví a acercarme a saludarlo, aún sabiendo que él me conocía, digamos, pero bueno, me alegro mucho, de verdad. Contame del último disco que grabaste, no el último disco, el disco que salió ahora, contame ese. Lo pensaste no solamente en vivo, o sea, mejor dicho, para no para el vivo, sino la imagen y el sonido integral, hiciste toda una cosa, lo grabaste en un lugar, contanos eso. Bueno, es el primer disco en vivo de mi carrera y el primer DVD, entonces quisimos hacerlo con Rafa Vila, que es el que presentó el proyecto y la idea, el director artístico de Sony, quisimos hacerlo de una forma distinta a como se hace habitualmente. Pensamos primero en hacer un concierto en vivo, en tiempo real, pero sin público, para que el público verdadero sea el que está viendo el DVD y no que vean un concierto con mucho público y digan, ¿cómo me perdí ese recital? Claro, ¿cómo no estuve ahí? Sí, bueno, todo el público está ahí en ese momento. Y después pensamos, bueno, hagámoslo en un lugar natural, usemos la luz del sol, hagámoslo de la forma más natural posible. Empezamos a buscar lugares, bueno, yo le propuse este lugar, las ruinas de la ciudad sagrada de los indios Quimes, porque lo conocía, le dije, me parece que puede estar bueno, tiene mucha mística, tiene mucha energía, es un lugar de montaña, es un lugar árido, me parece que la acústica puede ser muy favorable para la toma de audio. Viajaron y hicieron un scouting y me llamó un día de allá a las 7 de la tarde y me dice, el lugar es increíble, ahora, el atardecer lo estuvimos viendo, lo estamos viendo y es precioso, pero me acaba de decir la gente del lugar que el amanecer es mucho más lindo, ¿cómo te ves cantando a las 6 de la mañana? Había que levantarse tempranito. Y le digo, mirá, quedate toda la noche allá y vívilo. Y si me llamás emocionado, lo hacemos a la mañana y está todo bien. Y yo lo digo, lo hizo. ¿Estás en el ópera ahora, no? Sí, el 21, 22, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre, pero no hay más entradas. Toda esa cantidad de fechas y no tiene entradas. No hay más entradas. Y las abeleras están como locas, ¿no? Sí, todo el mundo. ¿Sos twittero, no? Sí, mucho, mucho, escribo mucho por Twitter. Mucho, y me copa mucho estar con ese contacto directo con el público. Gracias, Sobel. Al contrario, ustedes gracias. Muchas gracias por recibirme. Así que, bueno, nada, hasta la búsqueda. Está en el ópera, caí de todas las fechas. Te va a pasar como en el recital que viste en el DVD. Te lo vas a perder, porque no hay más lugar. ¿Nos vamos al corte? Vamos entonces. Chao, adiós. Tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y los pedagogos